¡Hola a todos! Hoy les mostraremos cómo hacer la cama de una manera rápida y eficiente para comenzar bien el día. Primero, tomamos las sábanas. Asegúrate de que estén limpias y sin arrugas. Estira las sábanas a lo largo de la cama. Asegúrate de que estén bien alineadas en los bordes. Ajusta los bordes de las sábanas para que queden bien ajustadas y ordenadas. Ahora, dobla el edredón por la mitad y colócalo al pie de la cama para un toque elegante. Añada almohadas y cojines decorativos para darle un toque acogedor. Pero no exageres, menos es más. Y ahí lo tienes, una cama hecha en menos de un minuto. Un pequeño esfuerzo para un gran inicio. Haz de tu cama un refugio acogedor.